¡Dios, dios, 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 dios! ¡Vuelve soy Compactory! Y vuelve con Epic Meal Time Y para este Epic Meal Time vamos a preparar una pizza de 8 pisos Para empezar, haremos una buena base para la pizza Mientras tanto, cocinaremos el bacon Y un poco de cebolla Y ahora, añadiremos el bacon, todo el bacon Más bacon, y como no, nos falta el queso Más queso Y ahora, en el siguiente piso, seguiremos con los champiñones Y más queso Más queso Siguiente piso Esta vez toca el jamón Y en el siguiente piso Le pondremos la carne picada Carne picada con un poco de Jack Daniels Y seguiremos, mientras tanto, con el queso Más queso Tenemos mucho queso que gastaron En el siguiente piso En el siguiente piso Empezaremos con el queso de cabra Nos encanta el queso de cabra Nos encanta el queso de cabra Y ahora, en el siguiente piso Ya diremos la cebolla Y después de poner la cebolla Y después de poner la cebolla, como no, seguimos con el queso Más queso Y ahora, en el siguiente piso Añadiremos atún Atún y queso otra vez Otra vez Más queso Y en este piso, finalmente Añadiremos tomate Y todo el queso restante que teníamos Más queso Más queso Más queso Más queso Más queso Y aquí lo tenemos Una vez horneado Y viendo al latito Tenemos La pizza De ocho pisos Y aquí tenemos La pizaña Y aquí tenemos La pizza Empedrez La pizza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.